Se acaba de salir todo el desagüe de ventanilla de la parte alta, acá estamos en la calle 10. Acá los vecinos han puesto un pequeño murito para que no pueda pasar el agua. Está Gardela Guerriano. ¡Sale ahí, hombre! Todo el desagüe, toda la cochinada de la parte alta de ventanilla ingresando a la calle 10 hacia el fondo. Ah, fíjense el agua cómo discurre por esta zona, es desagüe de la parte alta. Ahí los vecinos de la calle 10 están trabajando ahí, poniendo la arena, con la ayuda de un pico aquí en la calle, estamos sacando la tierrita para evitar que el agua ingrese a las casas. ¿Pero sería mejor que ponga la tierra así, para que el agua se vaya a parar? En diagonal. ¡Gardela, por favor, en diagonal, pues! Trabaja, trabaja. Canal 7, Ventanilla, Perú. Acá estamos, pues, bajando, bajando en todo el desagüe. Acá en Ventanilla, la calle 10, viene de la parte alta y todavía no aparece Cedapal. Y ya el agua está ingresando a las casas. Llegó Guillermito, llega porque ya también está que se entienda a su casa. Los más afectados son los vecinos de la parte sur de Ventanilla. Ya se molestan. No hay pases. Ahí está Gardela, chambeando como nunca. Está Guillermito. Acá el amigo viene con su carreta trayendo un bolsón de arena, todo el mundo colaborando. Y acá el payasito este, que no hace nada. Estamos transmitiendo desde Ventanilla en vivo, en directo. Todo el agua, como discurre por acá. Miren, 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 como se han pasado aquí el agua, miren. Ah.